Un incendio de proporciones considerables se destruyó este lunes el parador Watson. Reiteramos lo que veníamos comentando en la apertura del noticiero. Impactan las imágenes. Aquí vemos uno de los videos que se viralizaron casi de inmediato en las redes. La gente tomó registro de lo que sucedía allí en el lugar ubicado en una playa de la frontera de Pinamar, zona de balnearios, frecuentada por gente de alto poder adquisitivo. Digamos que es un lugar exclusivo. Según relataron autoridades locales, las llamas se iniciaron pasadas las 17 horas. Rápidamente el fuego consumió el parador entero, generando una densa columna de humo. Como ustedes pueden ver, un humo negro que invadió toda la zona y que se hizo visible desde distintas playas linderas. Trabajaron distintas dotaciones de bomberos, como la 4, la 6, la dotación 10, 15 y 16 de allí de las zonas. Apenas comenzado el incendio, distintos videos fueron captados, como ustedes pueden ver, diferentes imágenes por testigos que se hicieron virales en las redes sociales.